Y vamos entonces ahora a ver cómo le va al equipo rojo. Son 12 minutos con 47 segundos el tiempo. Tremendo teléfono ese, Dikelli. Me gusta también. Muy bien. Buena tecnología. Ahora, arranca el equipo rojo. En este contrarreloj que arranca. En 3, 2, 1, Calle 7. Arranca la competencia para el equipo Escarlata por acá. Es el señor Jean Modelo que sale en primer lugar. Se va a enganchar y le va a tratar de meter velocidad pura. Vamos a ver si el equipo Escarlata logra vencer la marca que dejó el equipo amarillo que también cobró sus 5 segundos. Ahí está el señor Jean. Avanza a la otra estructura. Tiene que desengancharse para bajar por la línea de vida que tiene un enredado para luego subir a la siguiente estructura. Ahora, Paola, pendiente de lo que hace el señor Modelo, tratando de ser la guía para que el señor Jean no se equivoque en nada. Ahí está Jean Modelo avanzando. Va a subir hacia la siguiente estructura para deslizarse por el cilindro y luego poder bajar avanzando, Jean. Creo que ya está en la parte superior. Así es, el señor Modelo está en la parte superior. Paola, ¿usted no va en esta prueba o sí va? No, 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 pero soy apoyo moral del equipo rojo. Ah, del equipo rojo. No solamente del señor Jean. Jean, por acá el señor Jean Modelo se lanzaba y quedaba del otro lado. Ahí está el señor Jean, ya viene desenganchándose. Le va a meter velocidad. A ver, hay que ver qué tiempo le tomó. Está la campanada para que salga Ross con todo ahora. Muélteme. El señor Vladimir por acá pendiente. ¿Le dará la chance el equipo de Zarlata? ¿Usted cree que haga el tiempo? Ya Modelo es uno de los más rápidos, sacando un mini cálculo. Puede que el Lobo sea el otro más rápido. Si ellos logran hacer la pasada en un minuto 10, un minuto 11, es bien conveniente para el equipo rojo. Pero si llegan a un minuto y medio por cada pasada, le ganamos. Bueno, acá los cálculos. El señor Vladimir sacó la calculadora y empezó a tirar números. Vamos a ver, Ross avanzando por el enredado. No es nada fácil este enredado, Rosmari. Avanza Ross. Vamos a ver. Está teniendo algo de problema, pero rápidamente sale del mismo. Ahora sigue la cuerda. Como lo es en estos enredados, que cualquier cosa puede pasar donde te enredes en una de las cuerdas. Hay que tener mucho cuidado, Blay, porque queda una cuerda mal, queda como dice el título, enredado. Ahí está el señor Blay, viene por acá en el campo de batalla, representando hoy al señor Nixon. Que está el señor Nixon, una incapacidad médica por un tema del tobillo. Viene Ross, se desliza muy bien la competidora del equipo Escarlata. Avanzando. El tiempo empieza a correr. Claudio Atapaco pendiente de lo que hace el equipo Escarlata. Ahí están. Viene Ross, metiéndole velocidad. Va a dar la segunda campanada. Todavía no podemos saber si hay una clara ventaja. Sale por acá Eric Anderson. Vamos a ver qué tiempo le toma a Eric Anderson a hacer todo el circuito. Va a dar la tercera campanada. Avanzando el lobete. Vamos a ver. Se va a enganchar para luego deslizarse por ese cilindro. El lobo se lanza como el chamo se lanzaba. Una técnica bastante arriesgada. Pero lo hace muy bien el lobo. Cada quien con su librito. Vladimir dice, yo no me voy a lanzar más de aquí. Porque no me fue muy bien. Ahí viene el señor Blady. Avanzando. Lesiones en el campo de batalla. Le baja el lobo. Pero para no enredarse. 45 segundos. Le va tomando al lobo. Vamos a ver qué tiempo hace Dikele. ¿Qué tiempo debe hacer el equipo de Escarlata para ustedes ganar? No tiene idea. Dikele. 12 con 53. Son 47. La pasada que me acuerdo fue la de Alfredo. Pero fue un minuto 32. Creo que fue la pasada de Alfredo. Vamos a ver por acá. Viene el lobo. A ese engancharse. Ahora le va a meter velocidad el señor Lobete. Avanzando el lobo. Va a dar la campanada. 1 con 20. Le tomó al lobo realizar su pasada. Aproximadamente. Fue lo que calculo por acá. Viene por acá la competidora. Joanny Ben. La pantera, Marco. Que sale con todo. Van tres campanadas. Joanny tiene la cuarta en su mano. Así es, Daniel. No sé si será percepción mía. Pero yo estoy viendo el equipo rojo quizás. Atacar el circuito con mayor ferocidad. Mayor velocidad. Me parece a mí. No sé si me estoy equivocando. Lo cierto es que esto se va a definir. Cuando den su séptima campanada. Y ya llevan tres. Siete minutos con 40 segundos. Son los que le quedan en el conteo regresivo del reloj. Y todavía faltan competidores del equipo Escarlata. Exactamente cuatro campanadas están haciendo falta todavía. Para determinar qué equipo se va a llevar estos 200 puntos. Joanny, la capitana, avanzando este enredado. Una de las partes también más complejas del recorrido. Porque si no te sabes exactamente el recorrido de este enredado, te puede quedar ahí atrapado o atrapada y perder segundos valiosos. Joanny. Uy, ¿qué pasó? Se lanzaba, pero no avanzaba nada. Y ahí está. Ahora, en la última parte de su recorrido, para sumar la cuarta campanada para el equipo Rosco, que en este momento está tratando de ser lo más efectivo y veloz posible para sumar sus campanadas. Y ahora, la oportunidad la tiene Kevin, el Superman, uno de los competidores que ha demostrado también su esquilata. No, es Jumpy, disculpe. Esa es Jumpy. Sí, no, es que yo estoy acá lejos. Ya lo vi, ya me di cuenta. Pero son igualitos, Marlene. Son igualitos, ¿me parecen? No, mírales los brazos. Marco, trabajas hasta el lunes. Los dientes son diferentes. Las piernas. Vaya, yo no tengo por qué saberme esas diferencias, en verdad. Yo lo estoy viendo desde acá, en la pantalla, y se parecen. Ya dice que me votaron. Bueno, ha sido un placer haber trabajado con ustedes todos estos años, pero ya, me di la pata. Sigue avanzando. Todos se están despidiendo de mí. Aquí está el nuevo patrón. Patrón, ¿usted sabía eso? El nuevo patrón, Jumpy, de que está manejando los dividendos acá, en el campo de batalla. Continúan en el enredado. Cinco minutos con 33 segundos. Cada vez le queda menos tiempo al equipo rojo para poder realizar la prueba. Complicado el enredado quizás para Jumpy. Quizás también el tamaño no le ayuda, obviamente. Entrar en este enredo es mucho más complicado que si fuera un competidor de menor estatura. Avanza, llegando ya a la última parte de la horizontal. Y empieza el descenso. La mirada atenta por parte de todos los competidores del equipo Escarlata. Saben que el tiempo es valioso. Se toma su tiempo, Jumpy, para desenganchar. Y le mete el pique de velocidad. Viene la campanada. Sale ahora. Valery con la oportunidad por parte del equipo rojo. Corre rápido la muchacha. Viene por acá el enganche importante. Muy cerca por acá también Giovanni en el recorrido de su compañera de equipo en la tarde de hoy. Teico también muy pendiente. El equipo de seguridad y jueces asegurándose de que todo fluya en orden en el campo de batalla. Principalmente en este tipo de pruebas que son o podrían ser riesgosas si no toman las medidas de precaución necesarias. Importante también la presencia de los compañeros de equipo que están acompañando en el recorrido a Valery para que dé la mejor pasada posible. Ella daría la sexta campanada y quedaría haciendo falta a la última campanada que le va a tocar ahora sí a Kevin de Superman, quien está en el punto de partida esperando el relevo de Valery. Tres minutos con 35 segundos. Será tiempo suficiente para que el equipo rojo logre dar esas dos campanadas que todavía les hacen falta. Se acerca por acá Giovanni, parece que se enreda Valery. Complicada la pasada en un momento crítico para el equipo escarlata. Se va a desenganchar, le dicen que no, que no se meta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En un forcejeo. ¿Qué pasó? ¿No le puede estar tocando la toba? Si quiere, métala por el hueco también. Mira, era que ella se iba a desenganchar y Giovanni nada más le tocó. No, no te desenganches. Si quiere, métala por el hueco también, cárguela si quiere. Oiga, Daniel. Cuéntenme. ¿Usted cómo está viviendo la situación allá en medio de estas fieras? A ver, hay algo que decir que es cierto. Giovanni ni Ross se pueden meter en el circuito, agarrar al competidor. Se puede hablar y puede esquiar, pero no puedes... La que la iba a agarrar era Claudia. No puedes tocar al competidor que está en competencia. Sea novato, sea viejo, sea de ahora pronto. No puede, o sea, por más que tú quieras, no puede. Entonces, claro, Claudia se mete y no le gustó, pero no puedes guiarlo. Eso es ley dentro de calle 7 de Panamá, Marco. Bueno, Daniel, yo no he tomado el tiempo que le han tomado a los competidores realizar la prueba, pero la última campanada sale en manos de Kevin con dos minutos y diez segundos todavía en el conteo del reloj. Y yo, desde donde lo veo, me parece que está complicado. Tiene el tiempo justo. No puede equivocarse. No puede equivocarse Kevin. Tiene el tiempo justo. Yo tomé el tiempo de varios de ellos a ver cuál era la mediana. Y Kevin no tiene tiempo para errores, Marco. Si él comete un pequeño error, se lo puede comer el tiempo. Bueno, y aquí está precisamente Kevin avanzando con la responsabilidad de su equipo. Y le restan un minuto y treinta segundos exactamente para poder realizar la pasada y ver si el equipo rojo se lleva o no los 200 puntos de este enfrentamiento. Sigue consumiéndose el tiempo. Avanza Kevin en el enredado. El equipo rojo se acerca para tratar de darle indicaciones y acompañar a su compañero a lo largo del recorrido. Sigue avanzando el competidor Escarlata. Escarlata entrando ya en la marca de el último minuto de la competencia. Va a ser interesante que pasa acá en la parte final. Como lo mencionaba Marco, Kevin tenía un tiempo que no era un tiempo sobrado. Pero tenía el tiempo justo. Tenía dos minutos prácticamente con diez segundos para realizar su pasada. Viene Kevin bajando menos de 40 segundos. El equipo amarillo pendiente dice ya modelo que lo van a lograr. Vamos a ver, Kevin se va a desenganchar, se desengancha Kevin. Y ahora sí lo tiene el equipo Escarlata. Mire por acá, celebran y todo. ¡Campanada! Para el equipo Escarlata. Le quedaron sobrando 24 segundos.